Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las 6 claves de Iron Flowers de Tracy Bancart. Clave número 1 La novela a la pública de sello Crossbook de Planeta en su habitual etapa holanda con su solapa, en este caso bastante amplia. Tiene 320 páginas en las que vamos a encontrar la historia de dos hermanas que se enfrentan a un destino que ninguna de ellas había anticipado. Clave número 2 Teniendo en cuenta que la sinopsis de la novela deja entrever muy muy poquito poco más de lo que podemos encontrar en la jalapa creo que es justo decir que es una historia bastante bien estructurada bastante bien contada que compete a dos personajes, dos hermanas, muy distintas entre ellas una de ellas compite con otras mujeres para ser una de las elegidas de El Superior dos mujeres que se internan en La Boca del Lobo y además lo hacen sin conocer absolutamente nada de lo que les depara el futuro ni de cómo es el mundo y la ignorancia adolescente pero aferradas al optimismo. La historia en general está muy bien definida tiene unas líneas generales muy claras pero también es cierto que se queda en eso en líneas muy generales que no explora muchísimo más allá de todo aquello que tiene potencial de contar Clave número 3 La drama consiste en cómo deshacer el entuerto en el que estas dos jóvenes han terminado convirtiendo sus vidas creo necesario decir que son dos líneas de acción totalmente distintas ambos personajes empiezan de forma común y muy pronto se separan para tener cada una o una línea de acción que demuestre un poco el desarrollo ese cambio inicial ese cambio de forma que necesitan como personajes se plantea el conflicto general esa opresión bajo la que viven las mujeres en este país Viridia donde se desarrolla la acción también se plantea bastante claramente de forma muy concisa y muy escueta y muy concreta el escenario en el que se desarrolla la historia cuáles son las alianzas y los enemigos más obvios de todos los personajes y donde están ancladas las lealtades de los personajes Clave número 4 Y estos personajes en general son ejemplares muy básicos entretenidos, funcionales y que resultan muy atractivos para con la historia esto para con los personajes protagonistas porque los personajes secundarios son meros estereotipos representan su papel y reflejan mera utilidad para con la trama Clave número 5 se hace muy evidente la evolución de la autora a la hora de escribir la evolución de los personajes a la hora de reflejar todos sus sentimientos se hace patente la sencillez con la que se escrita la novela y lo desvestida que queda la trama en general es una historia muy sencilla muy entretenida que se lee muy rápidamente porque utiliza un lenguaje muy directo muy rudimentario y tampoco se extiende mucho a la hora de generar un escenario bien definido tampoco intenta plantear de forma específica cuáles son los detalles bajo los que se vive en la sociedad que se refleja a través de los personajes Clave número 6 sin duda lo que menos me ha gustado de la novela ha sido que haya quedado tan desvestida tan poco trabajada que a pesar de ser una novela que se lee muy rápidamente de forma muy ágil y muy sencilla porque se navega muy fácilmente por sus páginas y le sobra un poco de ingenuidad aunque todo ello ayuda a que el mensaje llegue con muchísima facilidad al lector de forma muy directa de forma muy cruda no deja lugar a dudas de cuál es la intención última de la novela aunque lo va de forma tan sencilla sí que es cierto que la novela funciona se lee muy rápidamente y puede resultar muy entretenida y sí tenemos en cuenta que no tiene absolutamente ninguna pretensión en general os recomiendo que le echéis un vistazo que intentéis descubrir si os gusta más o menos la historia que encierra Iron Flowers de un modo u otro sus personajes van a conseguir captar vuestra atención hasta que finalicéis el relato como siempre os animo a que compartáis abajo en la descripción vuestras impresiones de la novela si ya la habéis leído o porque os llama la atención si todavía no la habéis hecho tampoco olvidéis suscribiros darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo nos vemos en el próximo